Rockeros y rockeras, bienvenidos al video de hoy. Yo soy Manuel Saline y como siempre es un placer tenerlos aquí. El tema de hoy es muy interesante, así que voy a ir directo al grano. Creo que con este tema voy a resolver muchas dudas respecto a qué es mejor para grabar. ¿Es mejor un plugin? ¿Es mejor un multi-efectos? ¿O es mejor un amplificador? Bueno, en el video de hoy vamos a averiguarlo. Es muy difícil determinar si uno es mejor que otro, pues cada uno tiene su sonido particular, su esencia y belleza. También puedes conectar un pedal de overdrive o distorsión directo a la interfaz, solamente tienes que simular un gabinete. Pero eso es tema para otro video porque se combinan diferentes componentes. Me iré directo a los principales con los cuales normalmente trabajamos. Plugin, multi-efectos y amplificador. Para los que no sepan, número uno, el plugin también conocido como VST por sus siglas en inglés Virtual Studio Technology. Son instrumentos virtuales o software que tal cual alteran las señales de audio digital de un instrumento grabado a través de una interfaz. Número dos, multi-efectos o también conocidos como pedaleras. Son dispositivos que brindan diferentes sonidos y efectos emulando amplificadores o gabinetes. Son muy prácticos. Número tres, amplificador. Bueno, todos sabemos qué es un amplificador. Tal cual amplifica la señal de tu guitarra. Existen muchísimos tipos y sonidos para el gusto de cada quien. Me gusta dar estas pequeñas explicaciones porque así dos rockeros y rockeras que no tengan tanto conocimiento del tema pueden saber de qué estamos hablando. En fin, les recomiendo usar audífonos para una mejor apreciación. ¡Comenzamos! El plugin que utilizaremos para esta review será Vias FX de Positive Grid. En la pantalla puedes ver la configuración que utilizo. También te dejo un link para que puedas descargarlo. Comenzamos con Vias FX. Yo creo que suena bastante bien. Es algo muy simple y bastante brutal. Como pueden ver abajo en la cadena solamente es un noise gate, drive, amplificador, gabinete y un reverb al final de la cadena. Creo que tiene mucha presencia y un buen balance entre graves, medios y agudos. Además, cuando se trata de software tienes un universo infinito de posibilidades. Hay demasiados productos para los plugins. Hoy en día ya no necesitas un equipo tan grande. Basta con una interfaz y una computadora para poder sonar igual a tus artistas favoritos. Sin embargo, creo desde mi punto de vista que a veces suele sonar un poco plano. Le hace falta, no lo sé, cierto feeling, cierto poder. Esa sensación. Esa sensación de tener tu equipo completo. Ustedes saben a qué me refiero. Veamos ahora un sonido limpio. Suena muy bien. ¿Qué les parece? A mí en lo personal me gusta bastante. Muchas de las grabaciones y colaboraciones en las que he participado han sido grabadas con este plugin. Y precisamente con estos tonos que les estoy mostrando ahora. Veamos la mezcla final con batería y bajo utilizando Vias FX. Vias. 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 ¿Qué les pareció? Veamos cómo nos va ahora con el multi efectos Esta es una pedalera Podgo de la marca Line 6 Esta puede emular efectos, amplificadores, gabinetes, etc. La verdad es que es muy completa Veamos cómo nos va Me encanta cómo suena este multi efectos en particular La verdad fue su sonido lo que me hizo decidir comprarla Tiene la misma calidad que los productos Helix Igual de Line 6 Pero por un precio bastante justo Posteriormente le haremos una reseña a este multi efectos A mi gusto tiene un sonido bastante ideal Es difícil apreciar si el sonido es 100% digital Tal vez los especialistas puedan notar que es un multi efectos Pero así se escucha como un amplificador con gabinete y micrófono Veamos qué tal se escucha con batería y bajo ¿Qué les pareció? Y por último el amplificador Vamos a utilizar el Boss Katana Mark II Ojalá tuviera un amplificador de bulbos para hacer más justa esta comparación Ya que este es un amplificador digital Pero bueno, el propósito se cumple utilizando sus componentes Espero para un video futuro conseguir un amplificador de bulbos Vamos a darle Particularmente la distorsión de este amplificador a mi en lo personal me encanta Se hizo una pura maldad Por cierto, aquí te dejo la review completa de este amplificador Pasemos a unos tonos más limpios con Reverb Amo el Reverb que le meten a este amplificador Suena bastante bien, ¿no? Veamos con batería y bajo a ver qué les parece ¡Gracias! 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 la comparación inmediata hagamos otra comparativa directa ¡Achoo! 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 ¿Cuál de esas tres alternativas te parece la mejor en la mezcla final y por tanto la mejor para grabar? Está difícil, muy difícil, porque los tres tienen sus particularidades, sus puntos buenos y sus puntos negativos. Particularmente yo me quedo con la PodGo. Me resulta tremendo para grabar, porque también la puedes utilizar como interfaz de audio. Y tienes muchísimas posibilidades de moldear tu sonido. No estoy diciendo que con un amplificador o con un plugin no puedas, al contrario. Simplemente a mí me parece más atractivo el PodGo en practicidad, en sonido y en la mezcla final. Ahora bien, puede que escuches las tres mezclas muy similares. Pero eso es porque mi estilo para mezclar es único. Eso me facilita a mí personalmente este tipo de comparativas y darme cuenta cuál es el mejor para mí. A todo esto hay que sumar que a la PodGo también le puedes descargar, comprar o crear Impulse Responses. De esta manera puedes personalizar aún más tu sonido. Posteriormente hablaremos de Impulse Responses. Una gran ventaja que tiene la PodGo sobre un amplificador o sobre un plugin, es que al crear tu preset, no solo podrás grabar con este. También cuando toques en vivo puedes llevarte tu pedalera y listo. Vas a sonar igual que en tus grabaciones. Un amplificador también te lo puedes llevar, pero un plugin no. Tendrías que llevarte tu computadora y tu interfaz. Y es demasiado complejo. ¿Qué les pareció esta comparativa, rockeros y rockeras? ¿Cuál consideras tú que es el mejor para grabar? Déjenme en los comentarios sus opiniones. Si el video te gustó, me ayudarías muchísimo con un like, compartiendo y suscribiéndote para más contenido de guitarras, gear y metal. Yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!